¡Hola policía! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Gio Mochilera. Espero que se encuentren de la mejor manera posible. En este video les voy a decir 5 cosas que me han ayudado muchísimo con mi desesperación. Así es que espero que se queden al final de este video. Comenzaremos este video definiendo qué es la desesperación, la frustración. Y bueno, la impaciencia para mí es como un sinónimo de la desesperación. Para como estar todos en sintonía. La frustración, según Don Gogol, es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Es un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca. Así es, el no obtener algo nos hace sentir tristes, nos hace sentir enojados de no obtenerlo. Y por eso nos sentimos frustrados, ¿no? La desesperación, por otro lado, según Don Gogol, otra vez la pérdida total de la esperanza. Y pérdida de la paciencia y de la tranquilidad de ánimo. Causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de lograr éxito. Ahora que ya todos estamos como en sintonía de qué es desesperación y qué es frustración. Estoy segura que en algún momento de su vida lo habrán sentido. Y de verdad que se siente horrible. Sobre todo, yo traigo este tema a Jim Muchilera. Porque en primer lugar, yo, Jim, soy una persona totalmente desesperada. Totalmente impaciente. Y no es como que, o sea, yo un día desperté y dije, pues quiero ser impaciente. Los odio a todos, ¿no? Al contrario. O sea, de verdad que siempre intento tener la comprensión por delante hacia mí misma y hacia la sociedad en general. Pero de verdad que hay cosas en las que soy como hiper impaciente. O sea, en serio, lloro de frustración, de no poder obtener algo como de manera inmediata. Y eso me ha traído mucho daño a mi persona. Ahora lo traigo mucho como a colación. Porque ayer se me rompió mi celular. Se cayó, se estrelló la pantalla. Y de verdad me sentí como súper triste. O sea, porque se abrió la cámara de enfrente y dije, bueno, no puede ser. O sea, no salgo de una para meterme en otra. Porque, señores y señores, si ustedes han estado pendientes de mis redes sociales. Ustedes sabrán que todo comenzó en cuarentena con la pérdida de mi disco duro. Después mi perrita mordió mi cable de la computadora. Tiro mi computadora. Y después yo tiro el celular. Entonces como que todos son gastos. Que desafortunadamente como que no puedo cubrir así como yo quisiera. Justo comprender de dónde viene mi frustración, ¿no? Y esa es el primer, la primera cosa que me ha ayudado muchísimo. Y es totalmente la comprensión, señores y señores. Así es. Yo sé que muchas veces las cosas no están en nuestras manos. Yo les digo, vino este tema por la ruptura de mi celular. Y de verdad que ustedes dirán, ay nena, eso es como de que, pues, algo bien banal. No, sí, para mí eso es importante, validísimo. Y entonces yo me puedo echar a llorar. Y yo puedo decir, pero ¿por qué? Y yo me puedo culpar. Y yo puedo hacer todo lo que, no sé, esté sintiendo. Pero aquí viene la comprensión de, a todo nos puede pasar. Este, es algo que de verdad se puede arreglar. Pero que poco a poco, o sea, con mi proceso yo debo respetar. Y debo comprenderlo, ¿no? Porque, pues, muchos estaremos ahí como apoyándonos y diciéndonos como tranquilo, a pasar, no hay problema. Pero cuando una persona se siente frustrada, desesperada, pues la verdad es que esas voces como que no resuenan, ¿no? No hacen sentido. Como que ser hiper comprensivos e hiper empáticos de, bueno, a lo mejor a mí me desesperará cierta cosa y a tal persona no. Y no hay problema, no quiere decir que lo que yo esté sintiendo no sea válido. Por supuesto que no. Claro, claro que es válido y tiene un trasfondo y tiene circunstancias sociales, económicas y emocionales hiper distintas. Entonces, en primer lugar, sean súper comprensibles con su frustración y desesperación. Y de verdad que yo sé que es horrible y queremos salir de ella. Es como, ayura, por favor. No me quiero seguir sintiendo. Yo lo sé, he estado ahí. N mil veces. La cosa número dos que me ha ayudado muchísimo, justo como con este rush que traigo en mis hombritos, porque pues así crecí, me eduqué, yo qué sé, es darme pausas. Yo creo que suena como hiper como sencillo, pero de pronto cuando tenemos rutinas muy apretadas, muy aceleradas, muy de productividad, darnos una pausa para hacer respiraciones, para justo hasta la respiración con la meditación consciente, con una práctica de yoga, con una práctica de yoga, con algo que te relaje, ¿no? No sé, tal vez la lectura. Muchas veces, al menos en mi caso, me cuesta mucho. Y de verdad que, o sea, ahorita en cuarentena como que implementé las listas, los pendientes. Entonces, si ustedes me siguen de TikTok, verán que yo ahí todos los días hago mis vlogs dependientes, porque si no, nomás, pues como que igual, no sé, como que no, no, no logro hacerlos. Cuando no te, no anoto como yoga, haz la meditación, Jimmy, se me va. O sea, y estoy tanto en el rush de, pero es que tengo que entregar este trabajo, pero es que tengo que subir este video, pero es que tengo que hacer este shampoo sólido. O sea, siempre, siempre, siempre haciendo cosas y no me doy un espacio. Y en serio creo que debemos de meter a nuestra cotidianidad esa pausa, ese frenón de, no se va a acabar el mundo, ¿sí? Si te das una hora y de, si te das cinco minutos, si te das diez minutos de tranquilidad, de pasividad, de no pensar en nada. La cosa número tres que hago son las analogías. Soy una tía que ama decir como, ay, pues mi hijita, es que mira, por ejemplo, este, tú vas a hacer tu arrocito, ¿no? Y entonces tu arrocito se va a hacer en diez minutos. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver al arroz, el cocinar con la desesperación? Muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, en estas analogías de un arroz para cocerse bien, supongamos que necesita quince minutos a fuego lento para cocerse adecuadamente, sin romperse, sin batirse. Amas y señores de la cocina, yo no más estoy poniendo el ejemplo, ¿ok? ¿Qué tal que yo, en mi desesperación, en mi rush, en mi necesidad de tener el producto final, que es el arroz, le subo la flama y digo, bueno, hago aquí mis, este, mis fórmulas de tres. Si a tantos grados está en quince minutos y le subo más, por supuesto que va a estar en tres y yo le subo. Y claro que probablemente tengan su arroz, pero no va a resultar como de la manera que debería resultar si ustedes le dieran el tiempo, el proceso de cocerse. No va a resultar. Y en serio que no va a resultar porque yo he hecho eso. Yo era la primera vez que aprendí a hacer arroz. Vi un tutorial de YouTube porque estaba en Argentina y entonces, este, yo dije como, ay, yo tengo mucha hambre. Yo tengo mucha hambre, yo no voy a esperar quince minutos, le voy a subir. ¿Y qué quedó? Que me comí un arroz bien batido, un arroz sin sabor. Y en estas analogías es importante como decírmela y recordarla siempre y pasarlas así como para mis amiguitas que también están sufriendo por un proceso en el que dicen como, es que ya estoy harta de sentirme en el mismo hueco todo el tiempo. O sea, ya, bye. Y entonces yo aquí, lentita, les traigo otra analogía que es como, a ver, de pronto somos o nuestros procesos son una carretera. Pónganse la avenida Zaragoza, si ustedes ven en el oído me dicen. Bueno, la avenida Zaragoza tiene un buen de baches, en serio, cañón. Y por eso se inunda tanto, por los baches, por la mala construcción, I don't know. En lugar de cerrar la Zaragoza, porque no es posible, y rezanar bien los baches, lo único que ponen son tablitas o medio que ponen aquí un cementito. Y bueno, que es lo que sucede a la larga, que eventualmente esos baches que ya estaban y se rezanaron un poquito, o se o hacen más feos, se hacen más feos, se hacen más hondos, se hacen más profundos, tienes más trabajo para rezanar, y la carretera, tu autopista sigue estando muy mal. Pues así verán los procesos. O sea, yo sé que es hiperdesesperante tener que estar sentado esperando a que tu cemento se seque. Es como de, pues ya quiero pisar, ya me quiero ir, loco, mi carrito. Yo siempre me recuerdo y me digo, me autodigo, me escribo, como tu carretera necesita ese tiempo para sanar esos baches. Y después te lo aseguro que ya vas a pasar por la carretera bien libre, con el viento, como muy chido. Yo sé que cuesta mucho pausar. O sea, estamos en una sociedad en la que buta rápido, 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 next, next, next. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, TikToks, generación Z, este, dame las cosas más rápidas. Yo lo sé, créanme, yo estoy en ese rush todos los días. Pero ese rush es tan agotador que justo por eso busco como esas analogías y hacerlas más conscientes para tener como que esa conjunción de mi analogía y mi comprensión, ¿no? En sincronía. La número cuatro es hacer algo que te guste mucho. A mí en serio me gusta mucho bailar. Y de verdad es que cuando estás como en este momento de desesperación, les digo como que quieres tener una solución rápida, ¿no? O sea, algo te incomoda y entonces tú quieres solucionarlo para que esa cosa en el zapato ya no te esté incomodando. ¿Ven? Yo por un tiempo hago analogía. Muchas veces nuestra desesperación nos hace como caer en ciclos más feos. Intentas como arreglar lo que te molesta, pero estás tan como con el frenesí que lo que muchas veces ocasiona ese frenesí es que las cosas como que se empeoren. Y si bien, o sea, yo aquí no les digo que no actúen, porque claro que cuando estás, no sé, algo te incomoda, pues obvio tienes que hacer algo para sacar esa piedrita del zapato para que ya puedas caminar, yo lo entiendo. Creo que es importante ser conscientes y estar mucho más tranquiles para tomar una acción. Y es por eso que les digo que pueden tomar como todas estas pausas antes de tomar la acción. Hacer algo que me gusta siempre me relaja y entonces ya dije como, ay, tiene razón. O sea, pues ya lloré, ya me sentí triste, ya me vivía así como un poquito desesperada un momento, pero ya me puse a hacer aquí a bailar el cumbión. La verdad que a mí siempre, siempre me funciona. Y si estoy más tranquila, ya me doy cuenta que a lo mejor eso que me está molestando, pues puede tener solución después, o sea, de que un mes, en serio no se va a acabar la vida. Y de verdad que entiendo, y aquí no me malentiendan, todo lo que sientan siempre, se los he dicho, súper es válido, legítimo. Y sí sienten que en un momento es como, bueno, está acabando la vida, súper legítimo. Pero después verán que ya cuando estén más tranquiles, pues lo volverán a repente a decir como, bueno, pues ok, no se acaba la vida. O sea, sí es mejor un cachito tal vez de algunas cosas que pueden ser como mucho más que nos lleguen, pero pues igual eventualmente sano, ¿no? Y en serio que también se los digo, como por esta parte de mi relación. O sea, hubo así que yo creo que un año en las que todos los días lloraba. Iba a la facultad así con roja de que, ¿por qué? ¿pero por qué? ¿por qué? Buscando soluciones, ¿no? Que no dependían de mí, sino de otra persona. Yo sentía que el sufrimiento nunca se iba a acabar, que mi desesperación nunca se iba a terminar. Y ¡tarán! Bastante tiempo después, sí, no se los voy a negar, pero ahora me siento muchísimo más tranquila conmigo. Regreso a esos tiempos y ya me río, ¿no? Ojo, ojo, ojo. ¡Qué graciosita yo! Yo creyendo que se me estaba acabando el mundo, ¿cuándo aquí seguimos, verdad? 2020, COVID-19 y el mundo no se termina. Ahora que hago algo a colación como de que hay cosas que de verdad no dependen de ti, es por eso que traigo la cosa número 5, el ser consciente de que otras personas, otros seres vivos, tienen también sus procesos. Y traerlo muchísimo a tu conciencia. Yo a través de Instagram les he compartido que, por ejemplo, una de las cosas que me han ayudado muchísimo es la composta, es el pulverizar, mi hueso de aguacate para mis shampoos sólidos. Y lo es tanto porque hay cosas que no dependen de ti, de que también necesitan tu tiempo y su proceso. O sea, cuando a mí me enseñaron a hacer shampoos sólidos, yo era como, ¡uh! Sí, adelante, es el momento de hacer el shampoo. Y entonces era como, bueno, uno de los ingredientes, este, tantos gramos de hueso de aguacate pulverizado. Y es como, ¡ah, ok! Y ahora como consigo el hueso de aguacate. Bueno, primero tu huesito. Y lo tengo, lo dejas secar, ¿no? Para que puedas quitarle la cáscara. Y esto puede tardar, dependiendo como cuánto tiempo lo saques al sol, ¿no? Nos dijeron que 30 minutos, pero la verdad es que yo lo he tenido como 4 horas al sol para que seque. Y a veces que se me dificulta quitarle la cascarita, ¿ven? Ajá, apenas se está quitando. Y bueno, después de esto, empiezas a rayar tu hueso. Y después de rayarlo, lo empiezas a machacar, ya sea en tu molcajete, o muchos lo hacen en licuadoras, muchos lo hacen en molinitos chiquitos. Ya cuando es en molino, o cuando es en licuadora, creo que queda mucho mejor. Pero la verdad es que mi licuadora no lo agarra. Y entonces yo lo hice como manualmente. Me compré mi, este, mi molcajete, llamado penchizo. Y este, y ahí lo hago. Y como no queda tan finito, después lo paso por un colador. Así es. Todo este proceso para tener mi, este, huesito de aguacate pulverizado. Cuando aprendí a hacer los macerados, son aceite con hierbitas. Pronto ya les estaré hablando más de eso en otro canal, en otro videíto. Así es que por favor suscríbanse si no lo han hecho. Me harían muy, muy feliz. Y es como de, bueno, pones tu hierbita, le pones tu aceite vegetal de tu preferencia en un recipiente y esperas 30 días para utilizarlo. 30 días, señoras y señores. Así es. O sea, para mi shampoo solido no solo necesitaba el hueso de aguacate, sino también necesitaba mi macerado de romerito. Espérame. O sea, tengo mi hueso pulverizado. ¿Cómo que todavía no puedo usar mi aceite de oliva? De verdad. O sea, y aquí yo podré estar haciendo como burla de eso, pero hay otros procesos que me cuesta mucho y por más que quiera, pues no puedo hacer burla, ¿no? Meditaciones, el bailar, salir a caminar, salir al tianguis, estar sola conmigo, estar en silencio, escuchar mis pensamientos, abrazarme. O sea, y no de que así, porque pues sí lo hago, ¿no? Pero también como de escribirme, este, entender lo que estoy sintiendo. Procesos así de que cardio emocional, cañón. Pero de verdad que poco a poco los resultados los van viendo y los van sintiendo de manera distinta. Si eres una persona desesperada como yo y te has quedado hasta el final de este video, te lo agradezco. Oye, seguro te costó. Espero haberles ayudado. Por favor, si ustedes tienen más tips para más pacientes, pues compártanlos con esta comunidad hermosa. Les quiero muchísimo, les agradezco infinito si hayan quedado al final de este video. Les pido por favor que me regalen un like, un comentario o que sus tips y que se suscriban a la comunidad. Gracias a ustedes ya somos trescientos treinta y dos personitas en YouTube que son muy felices. No, imagínense, cuando llegamos al mil, yo aquí casa, echa la casa por la ventana. Claro que sí, como de que no. Les quiero mil. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Bye.